Clínica de fisioterapia Atlas, desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores para el cuidado de tu cuerpo, como la punción seca o la hipertermia, tratamiento exclusivo de Clínica Atlas. Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura, aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates, porque lo primero para la Clínica de fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar. Pide ya tu cita en los teléfonos 956-6275-82 o en el 685-83-85-59. Estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa. Clínica de fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, buenas noches y bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy, lunes 3 de junio. Comenzamos con nuestro informativo de hoy, pero antes les ofrecemos en titulares algunos de los temas más destacados de la jornada de hoy. El acceso público al Muelle del Santo será una realidad a partir del 15 de julio. Así lo ha anunciado la autoridad portuaria que construye un cerramiento perimetral para posibilitar el paso hasta el dique del Sagrado Corazón. Parroquia y hermandad apelan a la decoración de balcones, coincidiendo con la próxima llegada de la patrona. El pasado sábado se celebró el último rosario de la aurora, que se completará el día 7 con el traslado de cinco dolorosas a San Francisco para la exposición Matter Day. El concierto del tarifeño Antonio Aras hizo vibrar al público reunido en el Teatro Alameda en la noche del pasado viernes. No faltaron intérpretes individuales y colectivos que arroparon la primera gran cita del tarifeño con su público. El acceso público a la punta del Santo del puerto de Tarifa volverá a ser una realidad a partir de mediados de julio. Así lo ha anunciado la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras. Con las obras ya en marcha, aspira a reabrir el paseo hasta el extremo del dique del Sagrado Corazón de Jesús, coincidiendo con la festividad del Carmen. Todo el tramo que conduce al dique de abrigo del Sagrado Corazón de Jesús quedará delimitado por un cerramiento tipo Expo, que formado por tubos ha supuesto una inversión cercana a los 500.000 euros. Y es que, además del propio cerramiento, a la zona se ha incorporado un sistema perimetral de videovigilancia para hacer compatible el paseo y acceso público con los requerimientos de seguridad que se derivan de su declaración como frontera exterior de Europa. Los trabajos se iniciaron el pasado mes de febrero, pero las continuas lluvias han venido ralentizando el ritmo de las obras. Con todo, la autoridad portuaria confía en que el nuevo cerramiento perimetral que permitirá el acceso hasta la Punta del Santo estará listo para la festividad de la Virgen del Carmen el día 16 de julio. La actuación emprendida aquí por la APBA viene a continuar otras obras que han supuesto la reordenación del acceso al puerto y la mejora del entorno de la Torre de Guzmán el Bueno. El último Rosario de la Aurora, el celebrado este pasado sábado, cerró todo un ciclo de oración de estas características con distintas advocaciones marianas de la localidad. Esto dará paso a otras actividades importantes y relacionadas también con la coronación de la Virgen Patrona, Nuestra Señora de la Luz. Por cierto, que fue el conjunto escultórico del Cristo de la Caridad y Nuestra Señora de las Angustias, el que recorrió el Centro Histórico este pasado fin de semana. Nuestra Señora de las Angustias estuvo preparada desde temprano. Los miembros de esta cofradía de penitencia se habían volcado para que el Rosario de la Aurora cumpliera con todos los preceptos tradicionales. Buen paso. Izquierda delante. El conjunto escultórico, tomado como referencia ahora por su advocación mariana, fue sacado en unas andas, las recuperadas del Cristo del Santo Sepulcro. Fueron todas mujeres las que se decidieron por llevar a hombros a la imagen, por un itinerario no sin dificultad, las propias de un conjunto de vías adoquinadas, repartidas por el entramado del casco histórico. David Robles, en la Junta de Gobierno de esta cofradía tarifeña, comentó que se había hecho todo lo posible por cumplir con todos los detalles de un rosario de estas características. Y no dejó de ser así, porque no faltaron tampoco monaguillos, varas de mando e incenciarios. Yo recuerdo el primer año que llegó aquí Las Angustias, cuando empezó las obras aquí en San Mateo, llevamos un traslado en Rosario de la Aurora, en Rosario Vespertino, perdón, por la tarde, ahí a la cabilla de Las Mojas, fue en septiembre. Ya nos acordamos, pero ahora en mayo es inusual, sí, es único. Pero intentamos que salga todo lo más mínimo bien, ¿sabes? Y ya con motivo de la coronación de la Virgen de la Luz, intentamos que sea todo único. Si no está la mayoría de las costaleras, están todas. A las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana a quien le cuesta levantarse. Y la parroquia, ya hay gente, sí, ya hay parroquia activa, ¿sabes? No, ligado nada, sino que las demás viernes quisieran coger la barriera de pescadores, el sol, la soledad cogió por el castillo. Y nosotros que somos una parroquia de centro del casco antiguo, lo más normal que saliéramos por las calles. Y calles que nosotros no hemos cogido nunca. Calle Ave María, San Rosendo, Moro de Mora, Calle Parra. Entonces la coferera de Santo Entierro nunca ha cogido por ahí, se supone. Es la parihuela que se hizo a Santo Entierro cuando nos quedamos sin costaleros y le damos uso porque lo tenemos. Es una parihuela, ¿sabes? Entonces, estrenamos las pinturas que están en las caídas, un pechirín que le ha hecho Carmen Sevilla, ¿vale? Y un pañuelo que le ha donado una familia. Estrenó por casualidad, porque no ha llegado hace más antes y al final, mira, ha caído en esta vez. Era el último Rosario de la Aurora celebrado con motivo de la coronación de la Virgen de la Luz. Un programa de actos que va desarrollándose y que se va agotando también porque se aproxima el evento. Continuamos. La comunidad cristiana volvió a vivir ayer domingo una señalada celebración, la del Día del Corpus. Niños y niñas salieron en procesión por las calles céntricas acompañando a la custodia. Por cierto, que el paso procesional era el de la Virgen Patrona, así como la cuadrilla de hermanos costaleros. Los días de ensayo previos a la llegada de la Virgen de la Luz han sido optimizados así y en el Corpus se pusieron en práctica. La custodia efectuó su salida desde San Mateo. Lo hizo tras el paso de los muchos pequeños que han recibido en este año uno de los sagrados sacramentos cristianos, el de la comunión. El de ayer fue un domingo ventoso pero soleado, lo que permitió el lucimiento merecido del desfile. Ataviados como dista la tradición, traje largo y claro para las niñas y traje de marinero o etiqueta para los niños, los chicos y chicas estuvieron acompañados por sus tutores desde el principio del desfile. Después, estos adultos engrosaron parte del público que siguió el recorrido del cortejo. Es el paso de la Virgen de la Luz, una pieza que había sido preparada días atrás en espera de la gran cita. Los costaleros que portaban la custodia también son los 26 hombres de la Virgen Patrona, la misma cuadrilla de cargadores. El actual presidente de la Junta Local de Hermandades y Cofradías, Francisco López Hoyos, hizo de capataz en este desfile y se acompañó de Manuel Hoyos. El exorno floral del paso también ha sido responsabilidad de estos dos implicados, junto al sacristán Juan Muñoz. No faltó de nada para el correcto lucimiento de este desfile. También se contó con el grupo de acólitos de la parroquia y con una representación de cada hermandad y cofradía tarifeña. Tras el paso de la custodia, fueron el párroco Pedro Durán y el sacerdote Francisco Correro Tocón. Fue la banda municipal de música la que acompañó al desfile. Y continuamos en la misma crónica de la coronación canónica, porque la hermandad sigue organizando y ultimando detalles. Ponen a disposición público elementos decorativos, como colgaduras que podrían encalanar balcones y ventanas para que luzcan acordes a la celebración que se espera. La llegada de la Virgen Patrona para el próximo fin de semana. Mientras, el ambicioso programa de actos organizados sigue su curso y lo siguiente es la exposición Mater Dei. Son fotografías de las colgaduras decorativas que la hermandad de la Virgen de la Luz ha puesto a la venta por un precio de 20 euros, una cantidad inferior a la de su precio normal en el mercado. Son dos tipos diferentes. Una está ilustrada con la imagen tradicional de la Virgen y la otra ha sido creada de manera exclusiva para la ocasión y refleja, por lo tanto, el acto de coronación. También está esta medalla, que se ha puesto también a la venta. Está bañada en plata y es fiel a otra de inferior tamaño que puede encontrarse en la tienda del santuario. También se vende ahora por 9 euros. Han sido presentadas hoy por miembros de la hermandad y por el propio párroco, el sacerdote Pedro Durán. Toda tarifa se engalane con motivo de la venida extraordinaria de nuestra madre y patrona de la Virgen de la Luz con motivo de su coronación conónica. De que tengamos aquí detrás una de las colgaduras que se pueden colocar en los balcones la otra es lo que es el cartel propio de denunciación de la coronación y nuestra intención sería que todas las ventanas y todos los balcones de tarifa aluciaran eso, pues, engalando la ciudad para tal acto. Ya la cuenta ha empezado, ya prácticamente el corazón ya empieza un poco más rápido, ya empiezan un poco más los nervios propios de lo inminente. Pero eso no nos quita la ilusión y las ganas que tenemos de que llegue ese gran día para todo el mundo, porque no va a necesitar mucha gente, pero especialmente para nosotros los tarifeños. Hacer una medalla, esta medalla desde luego no se ha vendido nunca en el santuario, se ha vendido más pequeña, pero tan grande no. Entonces, la vimos y al padre Pedro le gustó y dijo, pues, mira, vamos a hacer la medalla esta para que tengan un recuerdo de la coronación, que esto es una cosa muy importante, que ya la vida lo vamos a vivir, no se va a volver a repetir. Y trabajo, no, porque yo, como llevamos, mi hermana y yo llevamos la tienda de allí del santuario, entonces, pues, los viajantes que vienen, sé más o menos a quién le puedo pedir estas cosas, las colgaduras estas del manto se le he pedido a una casa, la otra colgadura otra y la medalla otra distinta. Esta viene de Zaragoza. El santuario también lleve, pero lo normal, la gente de aquí tiene que desplazarse, entonces aquí tienen más opciones, o si incluso a mí que me conocen, pues, muchas veces me preguntan y saber, sí, bueno, pues yo te las voy a recoger o tú me las... Y las medallas igual, las medallas exactamente igual. El precio de las colgaduras vale las dos iguales, 20 euros, porque estas colgaduras las he vendido yo anteriormente en el santuario a 35,50, porque la verdad que son buenas, son lavables, esta sobre todo, la otra es nueva, pero esta sí. Y ahora, claro, yo he procurado sacarle a mucho más barata, para que la gente pueda, porque 35 es cara, la verdad. Traía poca y he traído más, y me la han dejado ya al precio, poder la poner al precio de 20 euros. Y la medalla, te he dicho que tiene tres baños de plata, y nueve euros, que no es cara. La organización de los actos previos a la coronación de la Virgen de la Luz anuncia ya el traslado de las imágenes marianas que integrarán, junto a otras, la exposición llamada Mater Dei, cinco siglos de escultura mariana en Tarifa. Llevaremos todas las imágenes de la... Algunas imágenes, perdón, otras están ya de San Francisco. Algunas imágenes de San Mateo a San Francisco en Rosario de Lourona, para inaugurar la exposición Mater Dei, cinco siglos de arte mariano, para prepararnos ya para el domingo a las siete de la mañana, levantarnos a las seis, un poco más despejadito, para irnos al santuario, para acompañar a nuestra madre patrona de su casa a la casa de Tarifa. Las tallas de los dolores, el rosario, la esperanza, la soledad y la divina pastora, saldrán temprano en la mañana del sábado, para dirigirse al lugar donde serán expuestas, junto a otras ocho tallas más. Si esto sucederá a principios de la mañana del sábado, más tarde, a las trece horas exactamente, será la inauguración de la referida exposición, todo un conjunto de esculturas de gran riqueza imaginera. Un recorrido por el tiempo y por estilos tan dispares como el manierismo, el barroco o el neoclásico. La muestra sobre el patrimonio mariano talifeño será la parroquia de San Francisco y permanecerá hasta el día 21 de junio. Por cierto, que el cartel anunciador fue presentado también recientemente. Rodeado de amigos, seguidores y amantes de la música, así se pudo ver el pasado viernes al tarifeño Antonio Aras en la presentación de su segundo trabajo musical, Este cielo es de los dos. El concierto alternó entre los temas actuales, los de su anterior disco, y las esperadas colaboraciones con intérpretes tarifeños. El público, que llenó el cine, pudo disfrutar minuto a minuto. Lo vemos todo esta noche en Televisión Tarifa, al término de estos servicios informativos. La presencia de Antonio Aras en el Teatro Alameda se anunciaba así como un reencuentro con escenarios que para él tienen un significado especial. Vamos a ver ahora a un Antonio más maduro, un Antonio que ya sabe lo que quiere y que lo plasma en este nuevo trabajo que presenta esta noche ante su público, ante el público que lo vio nacer y crecer. Está muy emocionado por estar aquí esta noche, yo creo que todos lo estamos, porque vamos a vivir una noche intensa, y quiero agradecerles, por supuesto, que ustedes estén aquí, que lo va a hacer de la mejor manera que sabe, que es cantando. Acompañados de los músicos de Bahía Musical, con los que ya ha compartido más de un concierto, Aras comenzó la esperada noche del viernes pisando fuerte, con uno de los sencillos más rockeros incluidos en este Cielo es de los Dos. ¡Gracias! 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 Públicos e intérpretes disfrutaron en conjunto. Otro de los momentos destacados fue en el que reunió a la banda municipal de música y a la mezzo-soprano Mariluz Román. Con el tema fastasma de la ópera, todo el público reunido en el cine pudo disfrutar de una noche llena de emociones. Entre las butacas estuvo también el productor de este trabajo, el tarifeño Miguel Ángel Linde, que subió al escenario para dar las gracias. Recordamos que lo pueden seguir todo aquí, en Televisión Tarifa, esta misma noche. El humor negro y el enredo se han impuesto en el segundo certamen literario Ciudad de Tarifa, organizado por Imagente Editorial. El premio de novela corta, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, se ha ido para el productor y guionista de televisión residente en Tarifa, José Luis Adrados. El segoviano fincado en Tarifa, director y presentador de espacios televisivos relacionados con temas del hogar, José Luis Adrados, se ha hecho con el premio de novela organizado por Imagenta Editorial. Muchos han seguido sus consejos y conocimientos en Bricomanía, en espacios como Todo tiene arreglo, emitido en la Sexta Televisión, o más recientemente a través de la web Hogar Últil, en Bricoarte, o también en El Reciclador. Sin embargo, lo que algunos descubran conocían era su vertiente igualmente creativa en el género de la narrativa y la escritura. Es lo que ahora les reconoce Imagenta Editorial, que ha seleccionado su novela, Patente, como la ganadora del segundo certamen literario, Ciudad de Tarifa. Ha sido una de las seis obras que han concurrido a un premio literario que esta vez se ha inclinado por el humor negro ideado por José Luis Adrados. Patente relata las vicisitudes y enredos en los que se ve envuelto Abundio Buendía, un funcionario de una oficina de patentes que, con la ayuda de otros personajes extremos, decide participar en un robo de alta tecnología y tráfico de estupefacientes. Con 33 capítulos, la patente se presenta como una disparatada historia llena de situaciones cómicas y humor negro. El premio de novela Ciudad de Tarifa está patrocinado por el Ayuntamiento de la Ciudad. Los cerca de 300 escolares tarifeños que participan en la Escuela Municipal de Fútbol despidieron la temporada 2012-2013 a ritmo de convivencia y fiesta el pasado viernes. A la clausura oficial no faltaron el primer edil tarifeño, el concejal de deportes y los ediles de juventud y seguridad ciudadana. El acto contó, además, con un invitado especial, el que fuera jugador del Real Madrid y del Deportivo de la Coruña, Adolfo Aldana, actual entrenador de la Selección Andaluza. Los primeros en saltar a la pista fueron los categorías fuera de competición. La que reúne a cerca de 95 escolares con edades comprendidas entre los 4 y los 6 años de edad. Son los denominados babies y los prebenjamines, que aunque al margen de ligas y competiciones también se toman en serio el fútbol. Uno a uno, cada equipo del resto de categorías, desde los prebenjamines hasta los cadetes, pasando por los alevines y los infantiles, fueron tomando la pista central del complejo deportivo Parque Feria, acompañados de sus monitores. No en vano tocaba dar el adiós colectivo a una larga campaña. Todavía quedan por jugar partidos trascendentales como el que podría decidir el liderato comarcal de los Benjamines B, o los infantiles, que también se juegan el título de la comarca el próximo miércoles. Pero con todo, el pasado viernes tocaba despedirse en una cita que levantó gran expectación. El primero en dirigirse a todos ellos fue el concejal de Educación. Desde la Delegación de Deportes, sabéis que siempre están intentando apoyar a la escuela. Sabéis que tienen una batalla, porque el trabajo con niñas y niñas es complicado. Y son, como dice Guirro, que son las bases de esta escuela. Desde la presidencia del proyecto deportivo, tampoco faltaron los mensajes de aliento y las palabras de agradecimiento para todos los que hacen posible la escuela. La cita contó con la presencia destacada del sanroqueño Adolfo Aldana, actual responsable de la Selección Andaluza de Fútbol y recordado jugador del Real Madrid y el Deportivo de La Coruña. Aldana compartió impresiones con chavales y dirección del proyecto educativo e hizo memoria con el colaborador deportivo de esta casa. Es un poco el aspecto exterior. Interiormente la rodilla está un poco cascada, pero bueno, la mentalidad es buena. Estoy feliz, contento y la verdad que estar siempre con chavales te da vida, te alegra el corazón. Imagino que conocerás cómo va el funcionamiento de esta escuela. Va bastante bien. Sí, bueno, la verdad que está funcionando muy bien las escuelas en el Campo de Gibraltar. El Taraguilla lo está haciendo muy bien, San Roque también tiene una iniciativa muy buena, en Algeciras, la escuela municipal, y cómo no, el famoso Guzmán el Bueno, como digo yo, ¿no? Que siempre ha sido cuna de buenos jugadores, de jugadores de buen juego, como he dicho, y que además tiene una gente formidable, gente muy campechana, muchos amigos míos, y bueno, aquí estamos viendo el mismo Belmonte, que es una institución en nuestra zona, en toda la comarca, como director de la escuela, el presidente Diego, que tiene una ilusión grandísima por hacer las cosas bien, Jesús, el entrenador del juvenil, que desgraciadamente este año deja transitoriamente el club, Aurelio Cana en el primer equipo, en fin, gente que respira fútbol por los cuatro costados. Y lo he visto jugar, y la verdad que sorprendente, el chaval tiene un porvenir, siempre es complicado, pero tiene mucho talento futbolístico, con sus zurdas, le he visto algún partido con el Alevín del Taraguilla, con su categoría, y la verdad que yo creo que tiene nivel futbolístico sobrado para estar en un Málaga, y yo de aquí desearle muchísima suerte por el talento, y a ver si esto que he comentado antes, que la familia Olla, una familia carismática del fútbol local, alguno termina rompiendo y llegando más de lo que han llegado sus padres, sus tíos y demás, ¿no? Cerrando los mensajes de despedida del curso escolar, estuvo también el primer edil tarifeño Juan Andrés Gil, quien destacó la labor desarrollada en la promoción de valores y contenidos. Esto es extraordinario, que tengamos una escuela de fútbol con cerca de 300 niños y niñas practicando deporte, educándose en lo que es la disciplina, el esfuerzo, el saber hacer el juego limpio, eso es algo de verdad que no está pagado con nada, estamos preparando a los niños para el futuro dentro de un mundo de valores que necesitan tener en su repertorio como ciudadanos, y lo están haciendo los monitores, cuando le enseña el respeto al compañero, cuando le enseña el respeto a las normas, y se está haciendo porque tenemos unas instalaciones adecuadas, y porque hay personas comprometidas en la Junta Directiva que lo hacen posible, hay patrocinadores que ayudan, los padres cuando los traen a la escuela, lógicamente apuestan por la misma, y la verdad que es algo muy lindo, es una satisfacción muy grande poderlo disfrutar, y año tras año, cuando acudimos a estos actos que nos invita a la escuela, la verdad que la satisfacción es enorme, pero se resume en esa cara de satisfacción de todos y cada uno de esos pequeños. Tenemos que potenciar el sentimiento de educarse en el deporte, en los valores del deporte, eso es lo que realmente tiene que llegar a todos los niños, y a lo mejor sí, a lo mejor ese punto de competitividad, de querer llegar, es ese plus de incentivo para el esfuerzo, de eso estamos de acuerdo todos, porque todos queremos algo y ponemos lo mejor de nosotros para conseguir lo que queremos, pero es una estrategia que la comunidad pone al alcance de los niños realmente para educarlos, que es lo que nos preocupa, para que sean buenas personas. En el acto de clausura se entregó un reconocimiento a Jesús Morillo Belmonte por su trabajo y constancia en la escuela. Otro reconocimiento se fue para Jesús Delgado, vinculado desde hace años a un proyecto del que ahora se aleja para darse un respiro. Nos quedamos a continuación con más noticias, pero en formato breve. Y nos llega un aviso para los padres y tutores de escolares tarifeños que participen en los Juegos del Estrecho, una edición, la de este año, que se celebrará en la ciudad de Ceuta. La Delegación Municipal de Educación lanza un mensaje a estos adultos para que retiren sus billetes del barco antes del jueves próximo. En la Delegación de Educación, que está en las dependencias de la Casa de la Cultura, deben retirarse en horario de oficina en el centro de esta concejalía, en la calle Amor de Dios. Y ya sí que nos quedamos con nuestro espacio diario dedicado a la primera ruta del atún de Tarifa, un evento en el que se han implicado muchos empresarios tarifeños, los mismos que nos muestran sus propuestas gastronómicas. Vemos las originales tales hoy de la ternera mimosa, el pasillo y la olla y con ellos nos quedamos a continuación. Hola a todos, en Bar El Pasillo nos encontramos en otro de los bares inscritos dentro de esta primera ruta del atún que se va a celebrar en Tarifa y 29 bares y restaurantes de la zona inscritos en esta ruta gastronómica, Juan, donde tenemos como aliciente el manjar, el delicioso manjar de aquí de la zona que es el atún. ¿Qué vamos a poder degustar aquí del 7 al 9 de junio? Bueno, pues nosotros hemos optado por utilizar la especia moruna que es tan cerca aquí de Marruecos y hemos optado por el pinchito moruno de atún que está compuesto básicamente de atún, especia moruna, cilantro, perejil, un poquito de cebolla y luego nada, a la plancha una brocheta con unos trocitos de pimiento y lo vamos a acompañar con una ensalada arabe a base de garbanzo, tomate, cebolla fresca, dátiles y un aliño a base de, esto lo voy a tener que elegir un poquito, bueno, aceite de oliva, un poquito de vinagre, comino, pimentón, tabasco y sal y nada, luego se mezcla un poquito y se aliña. ¿Por qué lo hemos elegido? Pues no sé, por salir un poquito de lo corriente porque sabía yo que todos iban a elegir un poquito más, no sé, algo más tradicional y yo pues salía algo de lo normal así que esto no lo iba a hacer nadie. ¿Te gusta esta iniciativa Juan? Sí, la veo positiva, la veo positiva. Esperemos que tengáis suerte, que sean muchas las personas que vengan a degustar esta tapa porque junto a esta tendremos alguna que otra más, ¿verdad? Preparada. no, tenemos la otra, la de temporada que vamos a poner caracoles, más de temporada ya que los caracoles ya. Pues lo he dicho, muchísimas gracias Juan y que tengáis mucha suerte. En Bar El Pasillo podéis degustar este delicioso pinchito de atún. Hola a todos, continuamos en esta ruta gastronómica enmarcada dentro de esta primera ruta del atún que se va a celebrar en tarifa entre los próximos días del 7 al 9 de junio. Un concurso gastronómico donde son 29 locales, 29 bares y restaurantes de aquí de la zona inscritos y como protagonista pues un delicioso majar, Macu, buenas tardes, el atún. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El atún, un delicioso majar de aquí de la zona, ¿verdad? Que tiene varias maneras de cocinar y que el restaurante La Hoya que es donde nos encontramos en este momento, pues lo va a presentar de qué manera, qué es lo que se va a poder degustar aquí del 7 al 9 de junio. Bueno, pues en principio, verás, hemos elaborado una tapa que es una tostada de atún, la hemos modernizado un poquito poniéndole, diremos, porque el atún manteca, sería el atún manteca, es muy típico de aquí de Tarifa, de la zona. Entonces, le hemos querido dar un retoque de modernidad poniéndole un poco de berenjenas caramelizadas, crujientes, en medio de la tostadita y luego pues lleva su atún y su laminita de mantequilla en lo alto, de manteca ibérica, que la elaboración, diremos, está hecha pues con orégano, tomillo, laurel, ajo y, ¿cómo se llama esta? El mantequilla de cerdo ibérico. Importante. Iba todo cocinado, elaborado a fuego lento, durante un par de horas y nada más. Y ese aspecto, el aspecto es, vamos, exquisito, un aspecto buenísimo el que presenta y luego tenemos aquí otra de las opciones, otra de las propuestas que también nos vas a hablar un poquito esta segunda etapa que tenemos aquí. Macu, cuéntanos de qué es. Exacto. Bueno, podemos querer elaborar una segunda etapa diferente a lo que es el atún que claramente sería un chipirón relleno con salsa diable que es una salsa picantita que lo mismo la puede rellenar igualmente con atún o de lo que quiera. Entonces, va con su salsita diable por encima, picantita, muy rica, por cierto, con unas patatitas hechas naturales con patatas, mantequillas y frititas como acompañamiento que, por cierto, las dos tapas en el Mr. Chef programa. Mr. Chef hemos sido ganadores. Bueno, esto es una broma que yo he hecho, pero vamos. Pues, perdona. Qué suerte, Macu, que vengan, sean muchas las personas y que tengáis mucha suerte en ese concurso. Hombre, esperemos que por lo menos vengan a degustarlas, no que ganemos porque no se pretende ganar pero por lo menos que la gente nos visite, ¿no? Que es de eso que se trata, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y esto es lo que se va a degustar aquí en esa ruta, primera ruta del atún enmarcada, pues este concurso gastronómico enmarcado dentro de la misma del próximo 7 al 9 de junio aquí en Restaurante La Hoya, pues les presentamos estas dos opciones. ¡Hasta que un buen teléfono, y no olvides! Hola a todos, 29 en los restaurantes y bares de la zona de Tarifa inscritos en este concurso gastronómico enmarcado dentro de la primera ruta del atún que se va a celebrar en Tarifa pues en los días del 7 al 9 de junio. Un recorrido por los diferentes bares y restaurantes de la zona, nos encontramos ahora mismo en la ternera Mimosa. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Explícanos un poquito qué es lo que vamos a poder degustar aquí, qué es lo que vamos a poder comer aquí del 7 al 9 de junio. Bueno, teniendo en cuenta, bueno, la base de la tapa es el atún, digamos, ¿no? entonces identificando un poquito mi restaurante que es una base de parrilla he hecho una tapa basada en una hamburguesa de atún con dos sabores complementarios, son solamente tres sabores, ¿no? para que ensalcen bien el gusto del atún. Por un lado lo acompañamos con un queso puro de oveja a la hamburguesa de atún y cebolla colorada. Todo montado en un pan brioche, un poco dulzón, que al atún le va muy bien ese toquecito dulzón y acompañado de unas patatas fritas. Muy clásico, simple y espero que les guste. ¿Qué te parece, Javi, esta iniciativa, la iniciativa de esta ruta gastronómica? Y como estrella y como manjares el atún de aquí, de la zona. Me parece espectacular porque tenemos la suerte de que en esta zona hay cosas muy típicas y muy buenas. Tenemos las setas del parque de los alcornocales, el atún, la tagarnina, el retinto. Tenemos un montón de materia prima que creo que es muy bueno darla a conocer y con una característica de unidad, ¿no? De todos los empresarios de tarifa. Muchísimas gracias, Javi. Suerte con la tapa. Tiene un aspecto delicioso, ¿eh? Bueno, espero que vengáis a probarla y que os guste. Gracias. Aquí en la ternera Mimosa esta es la tapa de la que podemos disfrutar en la primera ruta del atún que se va a celebrar en tarifa pues dentro de muy poquito ya, del 7 al 9 de junio. El número premiado en el sorteo de la 11, la farmacia de guardia o también el tiempo previsto para la jornada de mañana nos acompañan a continuación con también la publicidad. Volvemos enseguida. Ahora es el momento. Obtén tu carnet de conducir en Autoescuela Cárdenas. Matrículate ya por solo 50 euros. Además, en Autoescuela Cárdenas te desplazamos a los exámenes teóricos y prácticos sin coste alguno para ti. Y si quieres seguir aprendiendo en Autoescuela Cárdenas te ofrecemos una amplia gama en cursos formativos, manipulador de alimentos, biocidas para la higiene veterinaria y mucho más. Somos líderes en formación vial con el 98% de aptos en primera convocatoria de examen y financiamos tu carnet de conducir a tu medida. En la Autoescuela Cárdenas colaboramos con la Correduría de Seguros Elvira Guardia. Contrata tu seguro de auto desde 189 euros, de motocicletas desde 80 euros, de hogar desde 90 euros, además de otros seguros como seguros de vida, negocio, planes de ahorro y pensiones. También realizamos transferencias de vehículos en colaboración con una asesoría. Ven Autoescuela Cárdenas. Estamos en la calle Mariano Vinuesa. Plaza de Toros de Tarifa, el sábado 8 de junio a las 6 y 30 de la tarde, monumental novillada, sin picadores, fomento de la cultura taurina andaluza. Seis hermosos novillos de la ganadería de Núñez del Cubillo para los novilleros. Juan Solís Manriqueño, José Miguel Luz, Alejandro Jiménez, El Atarfeño, Jiménez López, Ignacio Bonmati. Entrada gratuita. Pueden retirarla en el Ayuntamiento de Tarifa, en la Oficina de Turismo y en Radio Tarifa. Todos a los toros. Organizan la Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia, Ayuntamiento de Tarifa y Carmelo y Cava Sociedad Limitada. Todos a los toros. Tarifa Blanca luce más bonita y auténtica. Por eso queremos contar con tu colaboración. Si vives en el Centro Histórico, súmate a la campaña de Enlucido de Fachadas y Patios. Premiaremos las mejor conservadas. Por un pueblo blanco a la orilla del mar, participa en la campaña de embellecimiento de fachadas. Si necesitas alguna colaboración concreta en materiales o mano de obra, puedes consultar en el teléfono 956-6276-80. Es un mensaje de la Asociación de Empresarios Apimeta y del Ayuntamiento de Tarifa. ¿En este 2013 estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues no pierdas esta oportunidad. En Autoescuela Luz te lo seguimos poniendo más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en Internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Infórmate ya. Tenemos clases de teórica mañana y tarde. Inscríbete. La entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz. Más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en Calle Braille, junto al Tiznao y neumáticos Manolo Díaz. Más de 41 años. Más de 400 euros. SonF lowered Media Factoring Les ofrece la pizarra informativa El levante seguirá soplando mañana Con intensidad fuerte moderada En la zona del estrecho Es el dato más destacado en una previsión De la agencia estatal Que apunta temperaturas parecidas a las de hoy Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima Y los 14 de mínima También en la web deltiempo.es Coincide que en la jornada de mañana Será soleada con cielos despejados Solo al final de la tarde Podrían aparecer algunas nubes altas Si miramos a la información costera El día de mañana martes estará Presidido igualmente por los vientos de levante Que según Winkurú Podrían alcanzar rachas de 27 kilómetros por hora En torno a las 12 de la tarde Les ofrecemos ahora El horario de las mareas El número premiado en el cupón de la 11 Y la farmacia de guardia ¡Gracias! 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 Media Factoring les ofrece la pizarra informativa Media Factoring les ofrece la pizarra informativa Y para despedir nuestro noticiero de hoy Volvemos a repasar en nuestros titulares Algunos de los temas que han sido protagonistas En la jornada de hoy El acceso público al Muelle del Santo Será una realidad a partir del 15 de julio Así lo ha anunciado la autoridad portuaria Que construye un cerramiento perimetral Para posibilitar el paso hasta el dique del Sagrado Corazón Parroquia y hermandad apelan a la decoración de balcones Coincidiendo con la próxima llegada de la patrona El pasado sábado se celebró el último rosario de la aurora Que se completará el día 7 Con el traslado de 5 dolorosas a San Francisco Para la exposición Mater Dei El concierto del tarifeño Antonio Aras Hizo vibrar al público reunido en el Teatro Alameda En la noche del pasado viernes No faltaron intérpretes individuales y colectivos Que arroparon la primera gran cita del tarifeño con su público Bien pues hasta aquí nuestro Tarifa Noticias de hoy lunes Mañana volveremos con más noticias seguro Aquí en vuestra televisión local Ahora nos vamos a quedar con este Cielos de los Dos Este segundo álbum que presentó Antonio Aras Rodeado de mucho ambiente en el Teatro Municipal Alameda Este pasado viernes Nos quedamos pues con Antonio El cual le deseamos muchísimo suerte en este segundo trabajo Pues nada, nos vamos Sean ustedes felices Hasta mañana, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!